Hoy a las 5 y 5 de la mañana hora local, a bordo del vuelo DHL B727, operado por líneas aéreas suramericanas, arribó al aeropuerto El Dorado de Bogotá un nuevo lote de la farmacéutica Pfizer con 100.000 vacunas, con lo cual Colombia sigue avanzando en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para cumplir con la meta de inmunizar a 35,2 millones de colombianos. Tras el desembarco y el cumplimiento de los procedimientos de nacionalización en la bodega de la empresa transportadora DHL, los biológicos se trasladan a la bodega del Ministerio de Salud en la zona franca para el proceso del ingreso a los ultracongeladores. Con este nuevo lote, Colombia ha recibido 509.620 dosis de vacunas en cinco envíos distribuidos de la siguiente manera. Los dos primeros lotes de Pfizer, cada uno con 50.310 dosis, Sinovac con 192.000 biológicos, Pfizer-Covax 117.000 y el lote que arribó hoy de Pfizer con 100.000 dosis. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por COVID-19, así como proteger a los trabajadores de la salud y trabajar en la disminución del contagio para generar inmunidad colectiva. De acuerdo con la proyección del DANE, a 2021 Colombia tendrá 51.049.498 habitantes. Para poder generar inmunidad colectiva, según evidencia científica, es necesario vacunar al 70% de la población, lo que equivale a 35.734.649 colombianos. Por otra parte, en vista de los diferentes mitos acerca de la vacuna, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, invita a la ciudadanía a no comer cuento respecto a la venta de vacunas o a la aplicación de los biológicos por diferentes empresas particulares. No comer cuento cuando se está hablando de ventas de vacunas en la calle, no comer cuento cuando dicen que pueden aplicar vacunas en un lado o en otro, no comer cuento cuando están diciendo que hay vacunas que se están aplicando de manera excepcional por parte de algunas empresas a cambio de que les entreguen dinero o algún bien. Por eso es muy importante reiterar el mensaje, las vacunas son gratuitas y hacen parte del Programa Nacional de Vacunación. En el departamento de Antioquia se desarrolla una mesa permanente de coordinación y seguimiento al plan de vacunación, en donde se realizó una evaluación minuciosa de cómo se ha desarrollado la estrategia en los 125 municipios de Antioquia para la vacunación del personal de salud de primera línea de atención al COVID y para la población mayor de 80 años. El secretario sectorial y regional, el Ceres de Seguridad Humana, Luis Fernando Suárez, explicó que también se presentó, abro comillas, el plan de comunicaciones, todo el despliegue del plan de capacitación que ha realizado la Secretaría de Salud con todos los actores del sistema, además, más de 8.000 personas han recibido capacitación, cierro comillas. Para el talento humano en salud y se presentó el plan de comunicaciones, todo el despliegue del plan de capacitación que ha realizado la Secretaría de Salud con todos los actores del sistema, más de 8.000 personas han recibido la capacitación, se hizo un análisis con la fuerza pública que hace presencia en la mesa sobre algunos temas logísticos y de seguridad que se identificaron en esa entrega que se realizó el fin de semana pasado para mejorar el acompañamiento de fuerza pública y se hizo una presentación sobre la distribución que se realizará en el departamento. Se avanza en la vacunación con las dosis entregadas el fin de semana en los 125 municipios de Antioquia. El secretario Suárez Vélez también resaltó que Colombia es el primer país en Latinoamérica en recibir las vacunas Pfizer del mecanismo COVAX, de las cuales Antioquia también se beneficiará. Después de la mesa permanente del plan de vacunación, se reunió el Comité de Seguimiento al COVID en el Departamento para mirar cómo van los contagios y las estrategias para avanzar en la contención del virus en el departamento.